Eres de lo que piensas, que el trabajo cansa, no lo veas así, míralo como una oportunidad que la vida te has regalado. Todo esfuerzo y trabajo obtienen su recompensa, mientras que al holgazán y al vividor ninguno querrá abrir su puerta. El mejor lugar para trabajar está en tu mente, en tu actitud, en tu capacidad de convertir la adversidad en fortaleza. El mejor lugar para trabajar está en ti mismo.